Es tan fácil decir, voy a liderar la lucha contra la corrupción, pero se hace elegir al lado y abrazado de los corruptos. Eso no es lógico, eso no se puede hacer. Esos corruptos se hacen elegir y se vuelven aliados de campañas electorales a la presidencia de Colombia gracias a un sistema electoral podrido. El sistema electoral colombiano está podrido. El Consejo Electoral no da garantías. El problema no es solamente el software. Al interior de la registraduría hay mafias por medio de las cuales se pueden comprar paquetes electorales enteros. El derecho a elegir y ser elegido libremente en Colombia no existe. La compra de votos alcanza 2 millones, 3 millones de electores. Y los dineros que se compran, con que se compran los votos, provienen del narcotráfico, de los peores victimarios de Colombia y del robo de las regalías del petróleo y del carbón. Ese es el régimen de corrupción en Colombia. Si queremos una democracia transparente, una sociedad de ciudadanías libres, el régimen electoral tiene que cambiar drásticamente. Nosotros proponemos que el Consejo Electoral sea transformado por un comisionado colectivo, un grupo de comisionados y comisionadas nombrados a partir de la meritocracia por una instancia ciudadana ni política ni judicial. Nosotros proponemos el castigo a la compra del voto desde el punto de vista del Código Penal a fondo, con una justicia y una policía electoral que castigue los delitos electorales en Colombia. Nosotros proponemos multiplicidad de formas de acción y de participación de la ciudadanía libre para el control del Estado, que en mi opinión eso se llama la democracia. Proponemos que el derecho a elegir y ser elegido en Colombia, derecho fundamental, pueda presentarse en completa libertad y no bajo los influjos del dinero del narcotráfico, del terror de las armas o del robo y el saqueo del Estado. Quiero hacer una denuncia bastante preocupante aquí en el departamento del Cauta, especialmente en el sur del Cauta. La estructura criminal de alias Carlos Patrino está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauta para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque nadie, ningún candidato, nos puede obligar a votar por un criminal. Ya sabemos qué clase de candidato es Gustavo Petro. Así se niegue. Aquí está claro y contundente que él está aliado con los bandidos de las FARC y otras estructuras criminales. Por eso le digo a los colombianos de bien, que no nos dejemos intimidar. Vamos por un cambio verdadero y vamos a elegir, es un candidato en realidad, que quiera el Cauca, que quiera el desarrollo del Cauca y que quiera el progreso de Colombia. Por eso vamos a decirle a todos los campesinos del sur del Cauca que no nos dejemos intimidar más. Vamos con toda. La estructura criminal no va a estar al lado de las mesas de votación. Por eso vamos a pedir también el apoyo de nuestra fuerza pública, policía y ejército a cuidar las mesas de votación. Y le digo al señor presidente que nos hagan un refuerzo de fuerza pública.